Amigos, una consecuencia muy grave de no llevar el inventario de tu negocio es la posible pérdida de dinero debido a la falta de control sobre las existencias. Mucho gusto, yo soy Kevin Ramírez y hoy vas a aprender desde cero a crear tu propia app de inventario y con la que podrás controlar tus existencias y evitar pérdidas en dinero de forma fácil. Pero antes, déjame mostrarte cómo funciona. Ok, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la hoja de productos y vamos a agregar un producto nuevo que será el código A004. Ok, a este código vamos a asignarle el nombre del producto que será luces LED. Ok, como puedes ver las compras se van a agregar automáticamente, de igual manera las ventas y el stock que es la mercancía disponible para la venta es la diferencia cuando las compras le resto las ventas. Vamos a agregar un costo unitario de compra que vamos a decir que son $45,000 y en precio unitario de venta vamos a decir que vale $60,000. Y eso me genera una utilidad por producto de $15,000 pesos. Esto si quieres lo puedes trabajar en tu moneda local, no hay ningún problema. Ok, si quiero agregar una compra a este producto me voy a la hoja de compras, coloco el código A004 que es luces LED, automáticamente me traerá su costo unitario. Vamos a decir que compré 10 y como puedes ver aquí me arroja el total de la compra que son $450,000. Ahora si nos vamos a la hoja de productos te puedes dar cuenta que el código de luces LED ahora tiene 10 unidades en compras. Si quiero registrar una venta de este producto me voy a la hoja de ventas y coloco acá el código A004 que pertenece a luces LED. Vamos a decir que fue el 9 de marzo. Vamos a decir que vendimos una cantidad de 5 unidades y ya lo demás se calcula automáticamente. Este es el precio unitario de cada luz LED. Este es el precio de venta, este es el total de la venta y esta es la utilidad que me genera las 5 unidades de luces LED que acabo de vender. Como puedes ver esta solo es la utilidad bruta ya que aún no hemos hecho el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados para deducir la disminución por gasto o impuestos. Ahora si nos vamos a la hoja de productos te puedes dar cuenta que si compraste 10, vendiste 5, ahora solamente te quedan 5 en stock. Como puedes ver es una herramienta muy fácil de utilizar así que empecemos. Bien, una vez tengas aquí ya tu libro en blanco lo que tenemos que hacer es darle el nombre a la primera hoja que será productos. Luego nos posicionamos en la celda A5 y empezamos a colocar los siguientes ítems que son el código, el producto, las compras, las ventas, el stock, el costo unitario que va a ser el costo de la compra, el precio unitario que va a ser el precio de la venta y por último tenemos la utilidad por producto. Vamos a dar clic en este más para abrir una nueva hoja a la que vamos a llamar compras y en compras vamos a empezar a escribir los ítems desde la celda A5. Así que aquí colocamos el código seguido de la fecha, luego el producto, seguimos con la cantidad, luego el costo unitario y por último el total. Abrimos una nueva hoja a la que vamos a llamar ventas y en la hoja de ventas desde la celda A5 empezamos a colocar los siguientes ítems que son el código, la fecha, el producto, la cantidad, el costo unitario, el precio de venta, el total de la venta y por último la utilidad. Bien y que no se nos olvide colocar en esta celda el total de ganancia, el cual va a ser la suma de toda esta utilidad. Bueno una vez hecho esto nos dirigimos nuevamente a la hoja de productos y vamos a colocar los encabezados para poder diferenciar las hojas. Bien así que nos vamos a la pestaña de insertar, damos clic aquí en formas y vamos a escoger este rectángulo de acá. Lo vamos a extender por toda esta parte de la tabla hasta la letra H. Una vez hecho esto nos vamos acá a estilos de forma y vamos a escoger este de acá pero tú puedes escoger el que tú quieras. Vamos a darle un color de letra negro y adentro de esta forma vamos a escribir la palabra productos. Seleccionamos este texto de esta manera, lo podemos centrar, le aumentamos el tamaño y si quieres le puedes aplicar negrita. Bien vamos a copiar todo esto con control C, nos vamos a la hoja de compras y lo pegamos aquí con control V. Ahora solamente vamos a ajustar este encabezado o esta forma hasta la letra F de esta manera pero aquí adentro vamos a colocar compras o también llamado entradas de productos. Bien algo que puedes hacer es darle un color a este encabezado así que nos vamos acá a formato, vamos acá a estilos de forma y puedes escoger cualquier color. Yo voy a escoger este verde, muy bien, ahora si damos clic en esta forma nuevamente, pulsamos la combinación del control C para copiar, nos vamos a la hoja de ventas, damos clic aquí en esta celda, pulsamos control V para pegar y extendemos esta forma hasta la letra G, de esta manera. Solo que ahora ya no se llamará compras sino que será ventas o también llamado salidas. Vamos a borrar esto y escribimos salidas. Perfecto, vamos a cambiarle el color a esta forma, damos clic aquí, vamos a la pestaña de formato, damos clic en estilos de forma y para este caso yo voy a escoger este color amarillo. Perfecto, ok, ahora nos dirigimos a la hoja de productos y antes de empezar a automatizar la tabla de productos, este módulo, vamos a colocar los siguientes códigos para los siguientes productos, que es el código A001 que pertenece a cargador, el código A002 que va a pertenecer a monitor. Ok, el siguiente paso amigos es darle un costo unitario al cargador que en este caso va a ser de $20 dólares, tú lo puedes trabajar en tu moneda local y para el caso del monitor el costo será de $70 dólares como precio unitario de compra. Vamos a trabajar todo esto en dólares, así que seleccionamos toda esta parte de acá, nos vamos a la pestaña de inicio, en herramientas de número, damos clic aquí, damos clic aquí en inglés Estados Unidos, tal vez a ustedes le aparezca diferente y yo solamente le voy a dejar dos decimales de esta manera. Ok, en precio unitario de venta es a cómo tú vas a vender ese producto al consumidor final, que en este caso va a ser de $50 dólares y para el caso del monitor va a ser $100 dólares. Ok, para calcular la utilidad del producto simplemente pulsamos shift igual y al precio de venta le damos a restar el precio de compra para que me dé la utilidad. Solamente arrastramos acá la fórmula para calcular el otro valor y listo. Bien, una vez hecho esto vamos a seleccionar toda esta tabla hasta el último producto, nos vamos a la pestaña insertar, damos clic en tabla, dejamos activado este check para decir que la tabla si tiene encabezado, pulsamos en aceptar, nos vamos acá a esta parte donde dice nombre de la tabla y la vamos a llamar productos. Así de esta manera, pulsamos la tecla enter y luego nos vamos a estilo de tabla y vamos a escoger este color de acá, tú puedes escoger el que tú quieras. El siguiente paso amigos es automatizar la hoja de compras, así que nos vamos aquí a la hoja de compras y ya tenemos esta tabla hecha. Entonces vamos a colocar los primeros dos códigos que tenemos en la tabla de productos que son el A001 y también el A002. Vamos en fecha a colocar el primero de enero de 2023. Ahora arrastramos esto acá y listo. El producto se tiene que agregar automáticamente dependiendo de este código que yo registre acá. Entonces para ello colocamos la función si error, aquí la tengo, pulso doble clic y la vamos a anidar con buscar v. Coloco aquí buscar v. Ahora me pide el valor buscado que será en base al que yo coloque aquí en esta columna de productos. Pulso punto y coma para separar el parámetro y ahora me pide la matriz tabla que es donde se va a buscar, que en este caso es la tabla de productos. Aquí la tengo que es la tabla, pulso doble clic. Separo el parámetro con punto y coma y ahora me pide el indicador de columna. Recuerden que el producto está en la columna número 2. Separo con punto y coma nuevamente. Doy doble clic en falso para una coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Pulso punto y coma. Y voy a colocar entre comillas no existe. Por si en algún caso el código que yo registre no coincide con alguno que yo tengo en mi tabla de productos y eso no me arroja aquí algún tipo de error que me daña la estética del sistema. Voy a cerrar las comillas. Cierro paréntesis y pulso enter. Ahora solamente tengo que arrastrar esta fórmula. Y miren que si efectivamente A001 pertenece a cargador. Mira aquí dice A001 cargador, A002 monitor y si efectivamente la fórmula está bien. Bueno, vamos ahora a decir que hemos comprado 10 cargadores y que hemos comprado 20 monitores. El costo unitario se tiene que agregar automáticamente cuando yo coloque acá este código. Para ello, vámonos primero a la tabla de productos. Hay que tener en cuenta que el precio unitario se encuentra, el precio unitario de compra se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la columna número 6. Nos vamos a la hoja de compras y colocamos acá en esta celda, shift igual, sí, punto error. Aquí lo tengo, pulso doble clic. El valor buscado va a ser, en base a lo que me arroje la función buscarV. Aquí está, pulso doble clic. Ahora me pide el valor buscado, que va a ser el que yo coloque acá en esta celda. Separo con punto y coma. Y ahora me pide la matriz buscar, que va a ser la tabla de productos. Aquí la tengo, pulso doble clic. Separo con punto y coma el parámetro. Y recuerden que el costo unitario de compra se encuentra, se encuentra en la columna número 6. Pulso otra vez, punto y coma para separar el parámetro. Y doy doble clic en falso para una coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Separo el parámetro con punto y coma. Abro comillas. Y si ningún código coincide con lo que yo tengo en mi tabla de productos, le voy a decir que me arreglo un texto que diga, no existe. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y pulso enter. Como puedes ver, ya me dice que son 20 dólares. Voy a arrastrar la fórmula. Y me dice ahora que el monitor tiene un costo de 70 dólares. Ese es el costo unitario del monitor. Pero todo esto yo quiero trabajarlo en dólares. Así que selecciono todo esto. Me voy a la pestaña de inicio. Aquí en herramientas de número. Doy clic aquí. Doy clic aquí en dólar. Y lo voy a dejar con esos dos decimales. Pero acá en esta parte, tú lo puedes aumentar los decimales. O se lo puedes disminuir. Yo lo dejaré así con dos decimales. Muy bien. Vamos ahora a calcular lo que es el total. Para ello nos posicionamos en esta celda. Pulso shift igual. Decimos que la cantidad multiplicada por el precio unitario. Por el costo unitario de compra. Pulso enter. Y eso me da como resultado 200 dólares. Voy aquí a arrastrar la fórmula. Y me dice que 20 unidades de monitor que tiene un costo de 70 dólares. Da un total de 1.400 dólares. Bien amigos, presten mucha atención. Aquí para que no tengan que arrastrar más fórmulas. Simplemente vamos a seleccionar toda esta tabla. Me voy a la pestaña insertar. Doy clic aquí en tabla. Doy clic en este check. Para decir que la tabla si tiene encabezado. Pulso en aceptar. Me voy acá. A propiedades. Y le voy a dar un nombre a esta tabla. Voy a borrar esto. Y voy a colocar el nombre de la hoja que es compras. Pulso la tecla enter. Y aquí en esta parte de estilo de tabla puedo darle un color. A modo de ejemplo yo voy a escoger este de acá. Ok. Ahora para probar que la tabla está funcionando bien. Voy a decir que voy a hacer otra compra. Del código A001. Que pertenece a cargador. Y este es su costo unitario. Voy a arrastrar aquí esta fecha para decir que es el 3 de enero de 2023. Y en cantidad voy a colocar 20 unidades más. Queda un total de 400 dólares. Pero como puedes ver ahora si me voy a la tabla de productos. Las cantidades que he comprado de cada producto aún no me aparecen. Así que bueno eso lo vamos a automatizar enseguida. Nos posicionamos en esta celda. Colocamos shift igual. Y vamos a utilizar la función sumar.si. Aquí la tengo. Puso doble clic. Y vamos a decir lo siguiente. Nos vamos a la tabla de compras. Y decimos que. Si algún código en la tabla de compras. Separo el parámetro con punto y coma. Coincide exactamente con el código que tengo aquí. En mi tabla de productos. Separo el parámetro con punto y coma. Le vamos a decir a Excel. Que me sumen las cantidades que he comprado. De cada producto. Según donde corresponda. Según ese código. Pulso la tecla enter. Y como puedes ver. Y aquí me dice. Que he comprado 30 unidades de cargador. Y 20 monitores. Como puedes ver. Si me voy ahora a la hoja de compras. Compré primero 10 unidades de cargador. Y luego compré 20. Para un total de 30. Y 20 unidades de monitor. Aquí lo podemos ver reflejado. O sea que nuestra tabla. Está bien. El siguiente paso amigos. Es automatizar la tabla o la hoja de ventas. Así que nos vamos a la hoja de ventas. Y empezamos a llenar esta tabla. Con los datos que se van a introducir. En este caso son. El código que es el A001. Que es del primer producto. Y el A002. Luego la fecha. Vamos a decir que es el 2 de enero. De 2023. Pulsamos enter. Y para la próxima fecha. Solamente vamos a arrastrar esto de aquí. Ok. El producto lo vamos a introducir. Con la función. Shift igual. Si punto error. Aquí lo tengo. Pulsado doble clic. Luego colocamos la función. Buscar V. Aquí la tengo. Pulsado doble clic. Ahora me pide el valor buscado. Que será en base al que yo digite. Aquí en esta parte del código. Punto y coma. Para separar el parámetro. Ahora me pide la matriz tabla. Que recordemos que es. La tabla de productos. Aquí la tengo. Pulsado doble clic. Punto y coma. Para separar el parámetro. Recuerden. Que el producto se encuentra. En la columna número 2. De nuestra tabla de productos. Así que colocamos aquí el número 2. Colocamos punto y coma. Para separar el parámetro. Luego doble clic en falso. Para una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Para separar el parámetro. Y colocamos entre comillas. No existe. Si en algún momento. Digamos que el producto. O el código que vamos a escribir. No coincide con ningún producto. Que tenemos en nuestra tabla de productos. Valga la redundancia. Cerramos paréntesis. Y pulsamos la tecla enter. Bien. Ahora solamente. Vamos a arrastrar esto de aquí. Para aplicarlo al siguiente código. Ok. Ahora vamos con la cantidad. En este caso. Solamente vamos a colocar aquí. Vamos a decir que hemos vendido 3. Cargadores. Y que este día. Hemos vendido 5 monitores. Bien. Ahora para el costo unitario. Si lo vamos a extraer automáticamente. De nuestra tabla de productos. Recordemos que si nos vamos a nuestra tabla de productos. Nos encontramos que. El costo unitario se encuentra. Ahora en la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en la columna número 6. Así que nos vamos a nuestra hoja de ventas. Y aquí en costo unitario. Colocamos. Shift igual. Si punto error. Lo tengo. Doble clic. La función. Buscar V. Aquí está. Pulsó doble clic. Valor buscado. Será en base al código que tenemos. Acá en esta celda. Punto y coma. La matriz recuerden que es la tabla de productos. Aquí la tengo. Pulso doble clic. Punto y coma. Ahora me pide el indicador de columna. Que es el número 6. Donde está el costo unitario. Que es el costo de la compra. De ese producto. Punto y coma. Y ahora me pide. Falso para una coincidencia exacta. Cierro paréntesis. Separo el parámetro con punto y coma. Y coloco entre comillas. No existe. Por si digito un código que no está en la base de datos de productos. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y pulso la tecla Enter. Como puedes ver aquí me dice. El costo unitario del cargador es de 20 dólares. Y si arrastro la fórmula. Me va a decir. Que el costo unitario del monitor de 70 dólares. Pero vamos a trabajar esto en moneda. Así que vamos a seleccionar todo esto de acá. De esta manera. Nos vamos a la pestaña de inicio. Y aquí en herramientas de número. Vamos a dar clic en esta parte. Y voy a escoger el dólar. Lo dejaré así con dos decimales. Pero ustedes pueden trabajar aquí en esta parte. Con los decimales que ustedes quieran. Bien. Ahora para extraer el precio de venta. De este producto. De nuestra tabla de productos. Vamos a tener en cuenta que el precio unitario de venta. Se encuentra en la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la fila número 7. Nos vamos a nuestra hoja de ventas. Y solamente lo que tenemos que hacer. Es posicionarnos en esta celda. Del costo unitario. Vamos a arrastrar esta fórmula. Hacia este lado del precio de venta. Damos doble clic aquí en esta celda. Y como pueden ver. Esta parte de acá. Esto que está aquí en azul. Lo vamos a mover. Hacia la columna de código. ¿Sí? Y luego este número 6. Que está aquí. Que es el indicador de columna. Lo vamos a cambiar por un 7. Pulsamos la tecla Enter. Y ya me tiene que traer el precio de venta unitario. De este producto. Ahora solamente arrastro la fórmula. Y listo. Aquí me va a traer. El precio de venta. De cada uno de ellos. Muy bien. El total de la venta lo calculamos de la siguiente manera. Shift igual. La cantidad. Multiplicado. Por el precio de venta. Y eso me dará como resultado. 150 dólares. En este caso. Vamos a arrastrar esta fórmula. Para calcular. El total de la venta. Del siguiente producto. Y para calcular la utilidad. Hacemos lo siguiente. Shift igual. El total de la venta. Le damos a arrastrar. El resultado que me de. Al multiplicar. La cantidad. Por el costo unitario de la compra. Cerramos paréntesis. Y pulsamos la tecla enter. Como puedes ver. En este caso. En este producto. Me estoy ganando 90 dólares. Por la venta. De tres cargadores. Y si arrastro la fórmula. Te puedes dar cuenta. Que de este producto. Por la venta. De cinco monitores. Te estás ganando. 150 dólares. Bien. Una vez que ya tenemos. Todas las fórmulas hechas. Vamos a trabajar todo esto. En formato de tabla. Para que no me toque. Estar arrastrando fórmulas. Entonces. Voy a seleccionar. Toda esta tabla. Me voy a la pestaña. Insertar. Doy clic. Aquí en tabla. Dejo activado. Este check. Para decir que la tabla. Si tiene encabezados. Pulso en aceptar. Me voy acá. A nombre de tabla. Y en este caso. Yo la voy a llamar. Ventas. Pulso la tecla enter. Me voy acá. A estilo de tabla. Y voy a escoger. Este de aquí. Perfecto. Bien. Algo que tenemos que calcular. Siempre es. El total de la ganancia. Que teniendo en cuenta. La fecha. Y los filtros que después. Vayamos haciendo. Esta puede ser. Diaria. Semanal. Quincenal. Anual. Trimestral. Como tú lo quieras manejar. El total de la ganancia. Lo calculamos de la siguiente manera. Shift igual. La función. Subtotales. Aquí la tengo. Pulsado doble clic. Luego me pide la función. O la fórmula que voy a utilizar. Que es la función suma. La número 9. Separo el parámetro con punto y coma. Y vamos a escoger. El rango de la suma. Que es este de acá. Cierro paréntesis. Y pulso la tecla enter. Bien. Aquí me dice que en total. He ganado 240 dólares. Que es la suma de estos dos datos. Pero a medida. Que vaya haciendo más registros. Esto aquí también va a ir aumentando. Entonces. Que hacemos ahora para. Poner esto en moneda. Lo que hemos hecho anteriormente. Nos vamos a la pestaña inicio. Herramientas de número. Clic aquí. Damos clic en dólar. Y los dejamos con esos dos decimales. Perfecto. Voy aquí a darle un formato. A estas dos celdas. Voy a decirle que. Que me dé todos los bordes. Y que esto aquí. Me lo pinte de amarillo. Perfecto. Ok. El siguiente paso es. Dirigirnos a nuestra hoja de productos. Y vamos ahora. Automatizar. El total de las ventas. Que yo vaya haciendo. De cada producto. Para al final. Arrojar lo que es el stock. O sea. La mercancía que me queda disponible. Para la venta. De un determinado artículo. Recordemos que. Para poder hacer. La fórmula. De extraer. Las ventas. De cada producto. Lo hacemos con la función. Shift igual. Sumar. Punto sí. Aquí ya tengo. Pulsado. Doble clic. Y decimos que. Si en la tabla de ventas. Este código que tengo acá. Punto y coma. Coincide exactamente. Con el código que tengo. En mi tabla de productos. Punto y coma. Nos vamos a nuestra tabla de ventas. Y nos decimos. Que nos sume. La cantidad. De las ventas. Que vaya haciendo. De cada producto. Por eso selecciono. Todo este rango de suma. Cierro paréntesis. Y pulso la tecla. Enter. Fíjate que automáticamente. Me dice. Que ya he vendido. Tres unidades. De cargador. Y cinco unidades. De monitor. Ahora para calcular. El stock. Hacemos lo siguiente. Shift igual. A las compras. Le voy a restar. Las ventas. Pulso la tecla. Enter. Y ya me dice. Que tengo. 27 unidades. De cargador. En mi stock. Y tengo. 15 unidades. De monitores. Veamos. Que pasa. Cuando hago. Una nueva venta. De algún producto. Vamos a decir. Que es. El A002. Que pertenece. A monitor. Decimos que fue. El día 4 de enero. De 2023. Vamos a decir. Que he vendido. Cuatro monitores. Y aquí me arroja. Toda su información. Automáticamente. Incluyendo su ganancia. Y fíjate que aquí. El total de ganancia. Ya aumentó. Pero si me voy. Ahora. A nuestra tabla de productos. Te puedes dar cuenta. Que ahora. Solo tengo. 11 unidades. De monitor. Porque en total. Ya he vendido 9. Fíjate lo que pasa. Cuando voy. A vender. O a comprar. Un producto. Que no está en mi base de datos. Por ejemplo. El A003. Mira que me dice. Que no existe. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque aquí. En mi base de datos. De productos. Aún no. Le he dado. Ingreso. A ese producto. Y como lo hacemos. De la siguiente manera. Vamos a decir. Que el código. A003. Ahora si. En este caso. Va a pertenecer. A USB. Pulso la tecla. Enter. Y los datos. Que voy a llenar. Yo manualmente. Son. El costo unitario. Vamos a decir. Que este cuesta. 3 dólares. Y el precio de venta. Va a ser. 10 dólares. Y aquí me va a arrojar. La utilidad del producto. Fíjate que ahora. Si me voy. Aquí a la tabla de compras. Ya me dice. Que el A003. Es un producto. Que se llama USB. Y que tiene un costo. De 3 dólares. Vamos a decir. Que fue. El día 4 de enero. De 2023. Que lo estoy comprando. Y que en total. Voy a decir. Que he comprado. 40 unidades. De este producto. Para un total. De 120 mil. Fíjate que ahora. Si me voy. A nuestra hoja de productos. Ya me dice. Que en compras. Tengo 40. He vendido 0 USB. Y tengo 40 unidades. Disponentes para la venta. Vamos a registrar. Ahora. Una venta. Para disminuir. Ese stock. Nos vamos. A nuestra hoja de ventas. Y decimos. Que el código. A003. Que pertenece a USB. Esta es toda su información. Decimos. Que fue. El día 5 de enero. De 2023. Vamos a decir. Que he vendido. Una cantidad. De 5 unidades. Aquí. Aquí me da. Toda la información. Automáticamente. Y si me voy. A mi hoja de productos. Ya te puedes dar cuenta. Que había comprado 40. 25. Migo. Me quedan 35 en stock. Y sucesivamente. Puedes aplicarlo. Para todos los productos. Que tengas en tu negocio. Y hasta aquí este video. Si quieres descargar. esta plantilla y todas las plantillas de los tutoriales que iré subiendo ya listas para ser utilizadas en tu trabajo o negocio únete a mi club premium excel donde tendrás acceso de por vida al mini curso más la plantilla de excel para llevar el control de un negocio pequeño también tendrás acceso al grupo exclusivo de telegram donde podrás descargar todas las plantillas de tutoriales que iré subiendo a mi canal de youtube y además vas a tener acceso a mi grupo exclusivo de whatsapp donde podré resolver de forma personal cualquier duda que tengas en mis vídeos y además tendrás acceso al contenido más las plantillas de práctica del curso de excel básico el link para acceder a mi club premium excel te lo dejaré en el primer comentario y en la descripción de este vídeo no olvides suscribirse a este canal para más contenido un abrazo a la mejor energía y nos vemos en el próximo vídeo tutorial